Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos con justamente uno de sus exgerentes con Edison Llanes, el fue gerente del Metro de Quito, y bueno, actualmente ha sido bastante crítico con el proceso que se ha dado con la adjudicación de de las operadoras, de la forma en cómo se ha venido dando todo este proceso, ¿No? Y que bueno, finalmente parece que ya hay una luz al final de este túnel, pero ¿Qué nos puede comentar Edison Llanes sobre todo lo que ha venido ocurriendo con el Metro de Quito y qué expectativas tenemos ahora que ya se ha anunciado su apertura? Creemos que ya como está adjudicado este operador, ¿Podría ser para febrero que empiece sus operaciones? Ahora sí, veamos si se cumple, pero parece que ahora sí es es la la oportunidad para que ya los quitérios podamos ver esta obra en funcionamiento. ¿Qué tal Edison? Gracias por estar con nosotros, bienvenido, y bueno, ¿Cómo vemos todo este proceso, Edison? Buenos días, que tengan una buena semana a todos. Pues un poco decepcionado realmente porque se ha tomado mucho más tiempo del que debía, ¿Hasta cuándo? Hasta la vuelta señor, como dice la leyenda de Quito. A ver, lamentablemente en el mes de abril ya se dijo en una entrevista televisada que no se va a alcanzar a diciembre. ¿Por qué no es un tema de fechas políticas? Hay una premisa que en la parte técnica en los congresos en Latinoamérica siempre se hace bromas, ¿No? Se bromea y decimos que en Latinoamérica lo único fijo en transporte es la fecha de inauguración. Porque en el nivel técnico cuando se discuten estos congresos nos damos cuenta que se fica una fecha política y lo demás se deja de lado y lamentablemente es lo que está pasando acá. ¿Alguien ha visto el contrato legalizado, firmado, notarizado de la adjudicación? No que se sepa. No que se sepa. Públicamente. Los concejales en su función legislativa deberían pedir el contrato. Se cumplió la fecha de la firma. Son inquietudes que hay que arrancar. Yo no soy concejal, no quisiera hacerlo tampoco, pero se debería empezar un proceso de fiscalización para ver que todo esté dentro de lo que se dice que se ha hecho. Lamentablemente en la parte técnica, como decía, en el mes de abril ya se dijo que no se va a llegar a diciembre. No hay telecomunicaciones de seguridad y eso es algo que se venía diciendo y repitiendo. Hay una sola forma de hacerlo a través del cable P25 y eso se dejó de lado. Se dejó de lado diciendo que estaba mal y que era un negociado de CNT. Así lo dijeron y rompieron el convenio y hoy en día dicen que van a ir con radios Tetra que no son autorizadas en el Ecuador para seguridad. Por eso el oficio de la Secretaría de Seguridad deslindando responsabilidad de que no se pueden comunicar con los medios que generan socorro en caso de accidentes. El peor escenario que ojalá nunca pase es descarrilamiento con gente e incendio. Ese es el peor escenario que podríamos tener dentro del túnel. O un atentado. Bueno, podría pasar. Esa es otra cosa. Son las grandes capitales. Sí, claro, por supuesto. ¿Qué pasó con el plan de atentados? Había una consultoría que se estaba ejecutando con la Policía Nacional para verificar que el tema de atentados tenga un plan de contingencias y ahí veíamos que el sistema de de cámaras que tiene solamente para operación y no para seguridad. Nada de esas cosas se han ido implementando. ¿Por qué no se pueden mover los trenes? Porque en realidad el sistema de manejo de trenes no está listo todavía. La obra concluye en marzo dos mil veintitrés. Recién ahí el constructor termina de ir probando sistema por sistema. Para hacerlo más sencillo, es como que tuvieses una orquesta y ahorita el director de orquesta está afinando los instrumentos. Está afinando instrumento por instrumento. Es lo que están haciendo este momento los constructores y los subsistemas de Metro de Quito. Una vez que todo esté afinado, para ponerlo quizás con un tema más gráfico, una vez que todo está afinado, ahí va el director de orquesta y empieza a generar toda la música que necesitamos con todos los músicos y todos los subsistemas. Lo mismo pasa es el Metro de Quito. Es como un reloxito suizo, es como una orquesta, como una sinfónica donde todos que tienen que estar sincronizados y coordinados. Se contrató un operador, es un gran hito. Hay que felicitar ese esfuerzo. Pero no se ha contratado el mantenimiento de trenes. No se ha contratado el mantenimiento de los subsistemas. ¿Y eso no tendría que ser el operador? No. Es que eso, por ley nacional, no se puede subcontratar más allá del 30% de todo el valor del contrato. Entonces, un operador internacional no hace mantenimiento de sistemas de aire, no hace mantenimiento de sistemas eléctricos, no hace mantenimiento de escaleras y ascensores, no hace limpieza de estaciones. Fíjense en el problema que se va a armar este momento. Abren las estaciones y el constructor, por contrato FIDIC, lo que dice es que si una estación es puesta en uso, se está dando por recibida la obra como tal, aceptando que no hay fallas o si hay fallas ya no hay reclamos. Y desde ese momento de que el municipio de Quito empieza a usar ya la infraestructura de las estaciones, los contratos de limpieza, de mantenimiento, de pago de luz, son de responsabilidad de la empresa Metro. Ya lanzaron ese concurso para abrir el veintiuno. No está en el portal de compras públicas. Entonces, es una serie de improvisaciones que lamentablemente sí cumple un hito político, pero que está llevando al traste al proyecto más importante de movilidad de la ciudad. Hay otro problema mucho más serio con el tema de la recepción de bienes. Los bienes no pertenecen a Metro de Quito. Entonces, Metro de Quito está entregando a un operador internacional unos bienes que no le pertenece a la empresa, le pertenece al municipio. De acuerdo. Entonces, ahí hay un vacío jurídico que de una u otra forma se puede salvar. Pero más allá de eso, deberían tener un detalle, con muchísimo detalle, con una codificación específica de todos los ítems que voy a entregar al operador internacional, para que el operador internacional sepa que le entregué X ítems valorados y detallados y con un plan de mantenimiento. Porque si no, después de seis años, la ciudad, ¿cómo los va a recibir? ¿Con qué plan de mantenimiento los recibe? ¿Cómo verifica que están en buen estado o en mal estado si no hay un arranque en el día uno de qué va a recibir o qué no va a recibir? Ese tipo de detalles no están listos y no se mueven los trenes porque faltan sistemas como el sistema ATO o el sistema de manejo automático de trenes. No está listo todavía y por eso no se puede mover los trenes. Es como inaugurar la 10 de agosto sin semáforos. Ya lo dije hace unos meses atrás y eso es lo que está pasando. No hay el tema de telecomunicación comercial. Imagínense que hay consultorías donde dice que Metro de Quito no tiene que pagar por las telecomunicaciones comerciales porque Metro de Quito puede rentar el espacio a operadores de telecomunicaciones para que genere ingresos. Hoy en día se está pagando por una infraestructura usada para tratar de tener señal. Es decir, en vez de usar el túnel para que genere ingresos a la ciudad, se está gastando plata. Lo mismo con el sistema de recaudo. Había un presupuesto como de cuatro o cinco millones de dólares para comprar los equipos y el resto hacerlo por servicio. O había un proceso de negociación en donde ni siquiera teníamos que pagar y simplemente pagar un valor por servicio. Hoy sé que se está gastando más de diez millones de dólares en ese en ese subsistema, lo cual genera el inconveniente que que no se tiene todavía listo varios de las cosas. Esto sumado a que no hay reorganización en superficie, lo único que genere es una apertura como que ofrece una casa abierta, que es un poco lo que se está anunciando y que ya se hizo hace algunos años atrás abriendo la ciudadanía que vean con música en fiestas de Quito, que conozcan. Había un proceso de metrocultura en donde se formó a tres mil estudiantes de la Universidad Central para capacitar a seiscientos barrios, a gremios, a mercados. Se estaba llevando a cabo. Lo dejaron de un lado, lo dejaron botado, lo abandonaron, rompieron el convenio. Es en ese convenio Metro Medellín nos apoyó muchísimo. No lo usaron, dejaron todo el proceso ahí abandonado y se dio un curso de derechos a los trabajadores y ahí murió. Qué complejo es todo esto, amigos. Siete con cincuenta y seis conversamos con Edison Yane, exgerente del Metro de Quito, y bueno, está comentando todos los reparos que tiene respecto a la apertura del Metro de Quito, ya lo anunció el alcalde el veintiuno de diciembre, será pues la apertura de las estaciones para que los ciudadanos puedan conocerla, socializar un poco el funcionamiento y todavía no hay una fecha final de las operaciones, porque eso ya dependerá de la operadora, como menciona Edison Yanez, hay muchísimos temas pendientes, pero entre los más importantes y básicos, por ejemplo, el tema de la seguridad, el tema de justamente que se termine de probar y afinar todo el movimiento de trenes, la reorganización de rutas y frecuencias, y también el sistema de pago. Este es otro tema que está pendiente porque el Metro de Quito espera que los usuarios que utilicen el sistema de transporte puedan pagar el pasaje con tarjetas de crédito, de débito, y el problema es que hasta el momento solo una de las quince estaciones cuenta con las puertas que permiten esta entrada y salida de pasajeros, y la alternativa es que durante los primeros días, al menos eso lo han dicho las autoridades, es que los primeros días de operación comercial los usuarios puedan recibir un boleto con un código QR para ingresar a los trenes, una medida que se mantendría mientras el municipio gestiona los acuerdos con las entidades bancarias para el cobro directo y etcétera. Bueno, ¿cómo vemos también el sistema de cobro que, si bien no es lo más importante, pero tampoco es algo menor? Es el detonante de cómo integrar con el resto de ciudad. A ver, ahí hay muchos problemas porque no va a haber acuerdo con las operadoras, con las entidades financieras. Cuando uno va a una farmacia, al cine, a un restaurante, saca la tarjeta de débito y paga. Listo, hay un equipito, un datafondo, por el cual, sin importar cuál sea el proveedor, uno paga el sistema. Es lo que están haciendo en Metro de Quito para decir que tienen pagos abiertos. Adquirieron un sistema que no se conecta al banco, sino que va directo a un data center, a un sistema especializado que es de propiedad del operador que contrataron y recién desde ahí sale la transacción hacia los bancos. O en el peor de los casos, le dicen, yo te debito cinco dólares y yo tengo esto como reserva. Cuando yo vea que pasas tu tarjeta, te debito de este saldo aparte que tengo. No es un sistema de pagos abiertos. Los sistemas de pagos abiertos permiten que sin importar qué tarjeta de débito o crédito sea, que si es una aplicación, que si es una billetera móvil, que si es un wallet, no importa de qué institución financiera o del sector de economía popular y solidaria, se conecte directamente del equipo que está en la estación del metro hacia la entidad financiera. Eso no está ocurriendo y por eso es que existe la demora, posiblemente no sea febrero, marzo, sea abril, mayo, para que independientemente del sistema de recaudo con todas las pruebas que falta, operación comercial vamos a tener en junio, julio del siguiente año, si todo lo que se sigue haciendo va a llevaría a ser otro piezo. Eso no permite integrar con superficie. Nunca la reforma que hicieron en ordenanza en superficie no era en realidad para lograr integrar, sino para obligar a que los buses de superficie usen el mismo sistema que está comprado este momento por metro de Quito, rompiendo la norma técnica de que puede haber n proveedores de tecnología. Y a los operadores de superficie es un poco difícil obligarles cuando saben que los equipos que hacen este trabajo valen dos mil quinientos, dos mil setecientos dólares, mientras que los que están exigiendo están en un costo de siete mil. Entonces se vuelve difícil que el operador de superficie compre algo que es sumamente más caro que lo que vale la media en el mercado. Esto va a llevar a que la integración sea mucho más difícil y sobre todo con el último cambio de que los concursos deben tener certificados los presupuestos. Imagínense en Quito son tres millones de viajes en buses. A treinta y un centavos son novecientos mil dólares diarios. ¿Cómo certificas esa plata por diez años para poder lanzar un concurso? Entonces eso me parece que es un sin sentido. No sé realmente por qué hicieron ese cambio en la ordenanza, que lejos de ayudar va a complicar, que se pueda integrar el resto de sistemas. Ni siquiera el trole creo que va a poder integrarse, salvo que Metro de Quito le preste plata para que pueda hacerlo, lo cual no sé es qué tan legal sea. Pero todos esos vacíos no fueron atendidos. Debía haberse atendido a partir del mes de febrero para llegar a esta fecha que lamentablemente no ocurrió. ¡Wow! ¡Qué complejo todo esto! Y bueno, entonces usted, bueno, todavía no tenemos esa fecha de inicio de operaciones del Metro de Quito, pero ¿para cuándo debería tener, empezar y a operar solucionando todos estos temas pendientes que aún están pendientes? A ver, yo creo que lo mejor es decir la verdad. Lo vuelvo a repetir, es un gran hito tener un operador. Hay que felicitar el esfuerzo que se ha hecho por tener el operador. Pero todo lo demás también es importante. Entonces hay que pararse con la ciudadanía, hacer un trabajo con el operador internacional y que los operadores internacionales digan todo lo que falta. No, no es un pecado equivocarse. Lo lógico es reconocerlo y con un poco de profesionalismo y madurez decir, ok, nos faltó esto, por favor solicitar disculpas si es del caso, no es pecado. Pero hay que saber reconocerlo y decir, nos faltan estas fases hasta llegar a una operación comercial real, que de acuerdo a la experiencia que se tiene y al resto de subsistemas, una explotación comercial bien planificada está entre seis a ocho meses para que realmente puedas hacerlo. Lo cual da tiempo también a que superficie se reorganice, como tiene que reorganizarse, que el metro, el trole, perdón, haga todo lo que tiene que hacer y que todas estas garantías que hoy no se tiene puedan funcionar. Es preferible hacerlo de esa manera. Ojalá los operadores internacionales también ya se sienten en la mesa y puedan hacer las cosas que tienen que hacer y decirle a la gente la verdad. No falta mucho. Ya hemos esperado lo más, esperemos lo menos. Ya hay una luz al final del túnel. Son seis, siete meses que se necesita para poder llegar a operación comercial con todas las seguridades del caso. Porque caso contrario, por llegar a una fecha política, poner en riesgo a la gente no es lo adecuado. Mejor hay que felicitar la sensatez de decir que es una casa abierta, porque en realidad eso es, a intentar decir que vamos a tener ya una operación comercial. Eso realmente ayuda mucho porque se está transparentando la verdad. Y como lo digo, ya se cumplió un hito importante. Quizás había un hito en mente que era